Velorado apuesta por el patrimonio industrial con su Ruta 44, que recorrerá las zonas industriales más importantes de la localidad burgalesa. Se trata de unir el conjunto minero de Puras de Villafranca, el Centro de Interpretación de Molino y Fragua de San Miguel de Pedroso y el Museo Internacional de Radiocomunicación Inocencio Bocanegra. El objetivo de esta iniciativa es aglutinar una serie de elementos históricos industriales recuperados y puestos en valor que se encuentran en el municipio, situando a Velorado en el mapa y en la actividad cultural de la provincia, configurándolo como una referencia turística de primer nivel. Así lo explicaba el portavoz del equipo de gobierno provincial en la Diputación de Burgos, Borja Suárez. Y lo está porque ha sido mucho el recorrido en este tipo de iniciativas que han puesto a Velorado, ya no solo en el mapa provincial y regional, sino en el nacional, con cuestiones como la actividad museística, las iniciativas culturales y, en definitiva, que ha convertido a Velorado en una referencia cultural de primer nivel. Y lo ha hecho, además, manteniendo permanentemente el ritmo, manteniendo permanentemente la iniciativa, manteniendo permanentemente la actividad y ha hecho, insisto, que Velorado sea una referencia turística de primer nivel en la provincia. Ya lo era por muchas razones, pero sin duda alguna ha convertido los elementos clásicos de atractivo que tiene Velorado... Se unen bajo este número, el 44, tres ubicaciones muy diferenciadas, configurando así una de las rutas más singulares e importantes sobre patrimonio turístico-industrial de toda España. El kilómetro cero se encuentra en la Plaza Mayor de Velorado y, a través de la ruta, se sitúan varios tótem indicativos para poder seguirla. A lo largo de los kilómetros nos encontraremos con varias ubicaciones. Comenzaremos el recorrido viendo el conjunto minero de Puras de Villafranca. Continuaremos visitando el conjunto etnográfico de San Miguel de Pedroso, constituido de la Casa del Cura, del Molino y de una Fragua, y, finalmente, parada obligatoria en el Museo Internacional de Radiocomunicación, ubicado en un silo de almacenamiento de grano perteneciente a la red nacional. Un largo camino por los enclaves industriales más importantes de la localidad que, tal y como recomienda su alcalde, Luis Jorge del Barco, debe realizarse en un fin de semana, ya que es difícil ver todo el itinerario en un día debido a la gran carga de patrimonio industrial y de información que configura la ruta.